Música Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas Y ya está. 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 Grande será por siempre nuestro amor, aunque el destino hizo ser para ti. Y ya está. 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 Y ya está.